Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días a las compañeras y compañeros. Estamos en el micro Aten Capital con Patricia. Buena semana. ¿Cómo estás Patricia? ¿Qué tal? Con mucho entusiasmo porque esta semana... Hay plenario. Hay plenario de delegadas y delegados. Va a ser el primer plenario de este año. Ya en la jornada se eligieron muchas compañeras y compañeros en varios turnos. Pero falta. Tenemos que hacer un plenario numeroso, masivo. Porque estamos recibiendo un ataque y un ajuste fenomenal. Vamos a analizar qué quedó después de estas elecciones. ¿Cuál es la tarea del sindicato ante la nueva situación que se abre? Bueno, también el problema de la inclusión. Debate que está en todas las escuelas. Y no solamente un debate, una realidad que se está enfrentando con el cuerpo y con la psiquis. Porque la situación realmente es tremenda. La crisis está golpeando en las escuelas. Patricia, recordanos el lugar y el horario para que todos sepamos. Se ven 12 en ambos turnos. Turno mañana y turno tarde. ¿Cuándo? ¿Cuándo es? El día jueves 27. Este jueves 27. Jueves 27 vamos a estar allí. Además vamos a debatir el problema del salario, que no está cerrado con el IPC trimestral, ni con estos bonos que ya se fumaron. Y también el problema de la infraestructura. Hay movilizaciones, asambleas por esta cuestión. Tenemos que unificar todos estos reclamos. Bien, entonces nos vemos este jueves en el CEPEN 12, en ambos turnos. A fortalecer ese cuerpo de delegados. Mucho, porque tenemos una lucha que organizar. Muy bien, nos vemos el próximo domingo. Esto fue Aten Capital, Les Canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. ¡Gracias por ver el video!